Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Dialogando Online, nuestro canal Guajiro Agramontí. Son dos indicadores que demuestran la buena salud que tienen las grandes ligas y de lo efectivo que están resultando un grupo de decisiones de las que vamos a hablar. Nayib Bukele estableció un estado de excepción, un estado de excepción que se eliminara un grupo de garantías ciudadanas. Él está en Toronto, Canadá y yo aquí en Monterrey, México, estado de Nuevo León, norte mexicano. Pero vamos a hablar del Caribe, particularmente de nuestra Cuba. Ya en el 2022, en Dominicana se recibieron 8,5 millones de turistas, que es el tercer país que mayor cantidad de turistas recibe en Latinoamérica. Este es un tema fascinante, el deporte en general. Creo que deberemos volvernos a ver en estos temas del deporte. Claro que sí. Esperamos comentarios, opiniones, que reproduzcan nuestro programa, que lo compartan, que nos den like. Se lo agradecemos muchísimo. Y el que no se ha suscrito o la que no se ha suscrito, que se suscriban. Con muchísimo gusto. Vamos a estar atentos. Por favor. Excelente día ya en Toronto, Canadá. Igualmente, en Monterrey. Muchísimas gracias, mi amigo licenciado José Acosta. Hasta la próxima. Saludos, amigos. Gracias. Saludos. 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 Saludos.